Ataca Peñarol, balón de Zepelini, va el disparo... Gol, gol... Gol de Peñarol, Zepelini, Zepelini, señores, el número 8, como en Santa Fe, tomando la pelota fuera del área, sacando el disparo y mandándola a la red, allí apareció Zepelini, el número 8, y Peñarol, Peñarol en 7 minutos del segundo tiempo, le está ganando a Liverpool 1 a 0, vino desde la banca, apareció el teclado de Pablito y gana Peñarol en el campeón del siglo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y así como lo dice el relator, así como en Santa Fe, desde un remate prácticamente desde el mismo sector de la cancha, desde el vértice derecho del área grande del arquero de Liverpool, remata Pablo Zepelini, la pelota se desvía en un zaguero de Liverpool y eso descoloca al arquero de la cuchilla, la pelota se va al fondo del arco, Peñarol encuentra con abrir el marcador con un remate de Zepelini, y le puede dar un poquito más de tranquilidad, justo lo que está necesitando el equipo de la Riera. Como dice el dicho, Pablito clavó un clavito, acá Pablito clavó otro gol más para Peñarol, realmente un gran remate del futbolista a Uri Negro, como en Santa Fe, decía Nico, acá es desviado, pero igualmente es un gran remate de Zepelini, muy fuerte, que termina así con complicidad del zaguero Ignacio Rodríguez, pero igualmente no tiene nada para hacer Virito, que se tira con toda su humanidad, pero no llega, lo cierto es que Zepelini pone 1 a 0 arriba a Peñarol, que no quiere perder Pizarra y quiere llevarse los tres puntos. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Va a llegar el córner sobre la punta derecha, va al centro, al área, busca en el golpe de cabeza, ¡ay! La saca, la saca en el fondo Peñarol, la va a tomar ahora sobre el sector izquierdo el conjunto Negri Azul, atención porque van tocando la pelota en corto, se viene con balón dominado el Negri Azul, va a llegar al centro, al área, pelota al segundo palo, salió Malvolpi, quedó ahí, ¡no va! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Medina! ¡Gol! 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 De Liverpool, Medina, Medina, señores, el número 10, un centro que vino al área, salió mal el arquero brasileño, Volpi, la pelota quedó bollando y sacó una terrible volea a Alan Medina para mandarle al fondo del arco para que Liverpool, cuando le encontraba la vuelta, cuando no creaba nada en zona ofensiva, llegue el empate, ¡aparece Medina! ¡Y todo igualado en el campeón del siglo! Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Se metió Figueredo por la zona derecha de la defensa carbonera, hay que ver, porque en la repetición aparece un jugador que está caído en el centro del área, no participa de la jugada, pero el VAR seguramente la va a chequear, es un centro al área, Volpi la verdad que sale muy mal el arquero, la deja ahí bollando, y Alan Medina define como lo que es un 10, un golazo, una gran definición, arriba inatajable para el arquero de Peñarol. Y apareció como un lateral el Tofi Figueredo, realmente gran desborde, grande el centro también, no había muchos futbolistas de Liverpool en el área, pero igualmente el centro lo tenía que tirar, ya había llegado a la línea de fondo, no había mucho más que hacer, un centro que termina siendo bueno, aunque no muy cercano a algún futbolista de Liverpool, y termina complicando más la situación el arquero de Peñarol, que sale a agarrar la pelota, no consigue hacerse con ella, la despeja hacia donde puede, bueno, cae en los pies de Alan Medina, que le fulmina el arco realmente para Volpi y para Silveira, que se puso ahí a tapar el disparo, cosa que no pudo hacer. Empate Liverpool el trámite, y qué lindo se pone el partido realmente, ha subido mucho el nivel de juego el equipo de Jorge Bava. Tercer gol de Alan Medina en el Campeonato Uruguayo 2022. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Bueno, van a la pelota que la juega Peñarol por derecha, atención el centro al área, cabeció Bentancur, busca el Canario, la secaron para Quintana, ¡Gol! 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 Peñarol, de Peñarol, la Quintana, la Quintana en la hora, la Quintana para que Peñarol siga vivo en el torre de apertura, un centro que vino al área, una pelota que quedó bollando, la calzón número 25, terrible zapatazo de Nacho, la Quintana, y Peñarol, Peñarol en el campeón del siglo, gana un partido épico sobre el final, dos para Peñarol, uno para Liverpool, el carbonero quiere seguir luchando por la apertura. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y los que pelearon esa pelota en el área fueron los 2-9, los 2-9 es que tienen que ser titular en este equipo, no puede jugar uno solo, aislado del resto del equipo. Bueno, saltó primero Bentancur, que mandó la pelota hacia el medio del área, después salta Álvarez Martínez, rechaza el zaguero, ahí forzado por el joven delantero de Peñarol, y le queda ahí a Nacho La Quintana, que define como pocas veces, la manda a guardar de primera, como le llovía la pelota, se llenó el botín derecho, la mandó a guardar puntos más que trascendentes, los de Peñarol esta tarde, un grito de alivio de la Riera y compañía. Peñarol se lleva los 3 puntos, con un 2-1 a la hora para el equipo carbonero. Qué victoria que de Peñarol realmente increíble, muy épico este partido, luego de lo que decía, ¿no? Liverpool era un gol clave, que le daba los 3 puntos, y jugada seguida, pegadita a esa en el saque del arco, termina llegando el gol carbonero, que le va a dar los 3 puntos al equipo que hoy es local, en el campeón del siglo. Un golazo realmente, y una pelota que parecía no bajar más, porque la había acabezado primero Betancourt, luego la pelea entre Perado y Canario Álvarez Martínez, la pelota que seguía bollando en el aire, antes de que toque el piso, La Quintana la manda a guardar, le fulmina el arco a Britos, y dice que Peñarol se va a llevar los 3 puntos, en el campeón del siglo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Estamos ya en TV.